El encendido de Fernando, maravilloso, que bien se mueve y el lateral izquierdo, como viva, ese pase que tenía que meterlo hacia arriba, y el recorte, y el rogante, y el disparo ha sido maravilloso, en el minuto 19, el marido, marca Carlos. Bueno pues, por el fondo 26, primero por el centro. Toda la cantidad de veces que han entrado por banda izquierda, que bien lo hicieron de nuevo, igual que en las oportunidades, tanto Fernando como Carlos, y ahora la suerte sí que estuvo de...